Hola a todos y todas aquí les traigo una nueva novela Marvel Super Extraction o también llamada Marvel Super Extraction no falta decir que está basada en el universo de Marvel espero la disfruten sinopsis un chico se convirtió en hermano de Iron Man y obtuvo la capacidad de extraer genes de cualquier ser vivo claro está que tiene que pagar un costo. Veamos cómo cambió el mundo de Marvel, esta novela combina al inicio el mundo de Marvel con el de los X-Men y después viaja al mundo de DC, posee elementos de nacionalismo chino así como racismo favor no tener muy en cuenta con la trama, si bien al final se empieza a devolver racista al inicio es un gran novela. Comentario del canal por favor escuchar. Las intenciones del autor con la novela reflejan la opinión del y no representa la opinión del canal en algunos casos ciertas novelas pueden mostrar comentarios palabras y situaciones racistas o de nacionalismo extremo pero eso es parte de la novela y no refleja la posición del canal respecto a esto en todo caso mi sugerencia es que simplemente hagas caso omiso de esa parte del audio y sigas con el resto de la novela o en dado caso que consideres que ya no es de tu preferencia hay muchas más novelas por escuchar no te retires del canal por una novela ya que encontrarás muchas más que te encantaran y harán volar tu imaginación eso es todo que disfrutes de las novelas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!